En los gimnasios lo dicen de manera muy coloquial, ¿no? Cuida la técnica. Tiene que ver con estos movimientos, ¿no? A veces es esta parte que dicen cuida la técnica, pero no te explican el cómo ni el por qué, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, en los pacientes que tienen problemas en el hombro, levantan el brazo por arriba de la cabeza y lo que hacen es una elevación de hombro. Entonces, como no lo pueden mover porque les duele, ahí andan compensando, ¿no? Ahí andan haciendo movimientos que no son correctos y van a generar a la larga procesos inflamatorios y, pues, por lo tanto, dolorosos. Entonces, es ahí donde entra nosotros como trabajo terapéutico y podemos empezar a entrenar. ¿Qué pasa con un paciente con obesidad mórbida que quiere iniciar a hacer ejercicio o con obesidad? A veces los entrenadores no tienen la capacidad para poder visualizar, entonces piensan que mientras más cargues es mejor, mientras más repeticiones hagas es mejor. ¿Y qué sucede? Se lesiona el paciente. Entonces, el ejercicio terapéutico va a ser una preparación antes de iniciar con este tipo de actividad física y eso nos va a permitir que nuestro paciente vaya avanzando y que no tenga estas recaídas ni estas lesiones. Ok. Y justamente me quedé pensando que el peso que tenemos al caminar es tres veces más, ¿no? ¿Aplica también, entonces, para el peso que cargamos con mancuernas y, pues, peso adicional? Sí, todo es física. Sí. Entonces, vamos a tener vectores y esos vectores, pues, van a ser influenciados por la gravedad, por los brazos de palanca. Entonces, todos estos factores ya sea que nos ayuden o nos perjudiquen. Entonces, por eso es que debemos de tener cuidado con este tipo de dosificaciones del ejercicio. Hay que hacer evaluaciones previas, hay que hacer pruebas funcionales y, de acuerdo a ello, cada paciente va a tener su dosificación específica de ejercicio. Eso y, además de eso, también pensando en los objetivos que quiere el paciente llegar.